¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a ganar muchísimo más dinero y te doy la bienvenida una vez más al programa semanal Soy Imparable que se transmite por Facebook Live en facebook.com diagonal Oscar punto Márquez punto Seminars y que también puedes ver todas las semanas o escuchar mejor dicho todas las semanas en generación FM punto com ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana? Espero que hayas tenido una semana exitosa, saludable, listo para empezar una vez más y puedes creer que ya se fue la mitad del mes ya estamos en en la tercera semana de febrero ni lo sentimos bueno por lo menos yo ni lo he sentido he estado pues ahora sí que enfocado creando nuevos cursos nuevos programas nuevos productos y nuevas ideas para vender más saludos a todos Lorena muchas gracias buenas noches gracias por estar presente y aprovecho la oportunidad para pedirte que si eres tan amable de ayudarme a compartir esta presentación o transmisión mejor dicho te lo agradeceré de todo corazón te apuesto que una persona que tú conoces necesite escuchar lo que vamos a hablar el día de hoy que se llama el embudo inverso ¿Qué es esto del embudo inverso? bueno te apuesto que muchas veces te apuesto preguntarte cómo le puedes hacer para generar prospectos de una manera más fácil antiguamente cuando empecé en este negocio pues no teníamos redes sociales lo único que nos quedaba era tocar puertas o hacer llamadas telefónicas o hablar con gente en la calle era lo único que hacíamos y seguimos haciéndolo de la misma manera la verdad las redes sociales son increíbles son maravillosas siempre y cuando sepas utilizarlas si no sabes utilizarlas pues ahora sí que todo el dinero del mundo no te va a ayudar a generar un buen tráfico que necesitamos ahora si sabes utilizar sabes segmentar sabes hacer todo eso entonces las redes sociales es lo más fácil que hay aunque no te olvides que mucha gente que va a entrar a darle like a tu página o que te va a mandar sus informes simple y sencillamente son curiosos o sea no necesitan tus servicios tus productos en este momento simplemente les llamó la atención aquello que tú habías publicado entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una forma diferente mediante la cual nosotros podamos tener mejores prospectos para poder generar más esta semana estaba yo hablando con una persona que tiene una casa de bastante considerable valor a la venta y me dice he intentado todo y no puedo encontrar el vendedor correcto o el comprador correcto para esta propiedad entonces empecé a hablar con ella le pregunté que se había intentado facebook y me dijo que sí pero que la mayoría de las personas que le llegaban eran personas que no estaban calificados digo y segmentaste si segmenté perfectamente bien pero pues la gente puede poner que son gerentes directores o lo que sean sus perfiles y que empieza y que por esa razón no le estaban llegando los prospectos que ya necesitaban en parte tiene toda la razón yo puedo poner que soy presidente de la república en cualquier país en cualquier país en mi perfil y pues ya dice eso pero el algoritmo de facebook no lo encuentra de esa manera lo encuentra mediante lo que yo le hago clic mediante en las páginas que visito mediante los comentarios que pongo tanto dentro como fuera de facebook entonces ahí es donde empieza el algoritmo para poder generar más prospectos ¿Por qué le puse esta plática el embudo inverso? porque exactamente lo que tenemos que hacer es verlo como un embudo si tú has estado en mis otras transmisiones cuando he hablado acerca de cómo generar prospectos te digo que tenemos un embudo donde vas a meter a todos tus prospectos y vamos a irlos filtrando poco a poco hasta que salen pocos es decir es más en la publicidad que puse en la promoción del día de hoy de esta transmisión del día de hoy tengo el embudo al revés entonces lo que estamos haciendo es tener muchos prospectos arriba para que podamos tener clientes la pregunta es cómo le hago para generar todos esos prospectos y ahí es donde volteamos el embudo para poder tener más prospectos tenemos que empezar con el cliente perfecto y aquí es donde mucha gente no pone suficiente tiempo para encontrar cuál es su cliente perfecto yo lo veo en mis eventos todas las semanas cuando doy curso en algún lado siempre hacemos este ejercicio le pregunto a la gente cuál es tu cliente perfecto y me dicen uno que necesita una casa le digo sí pero pues todos necesitamos una casa la pregunta es cuál es tu cliente perfecto quién va a comprar el producto el desarrollo lo que tú tienes y ahí es donde empezamos a pensar la situación para que tú puedas atraer más clientes necesitas empezar con tu cliente perfecto y de ahí poder empezar a construir tu campaña de publicidad y no estoy hablando de que ahorita me voy a meter en cómo diseñar cómo segmentar y eso simplemente quiero llevar un algo más fácil para que puedas hacer mejor tu trabajo todavía entonces empezamos por diseñar nuestro cliente perfecto y cuando me digo me refiero al cliente perfecto es la persona que va a estar interesada en comprar nuestro producto o nuestro servicio recuerda que un cliente para que sea cliente y no sea curioso o prospecto debe de tener la capacidad financiera de comprar debe de tener la habilidad de perdón el tiempo de la urgencia para poder adquirir tu producto o servicio y tres debe de tener la motivación necesaria la única manera que podemos encontrar motivación es si la persona está dispuesta a platicar conmigo si va a platicar conmigo por teléfono por whatsapp por lo que sea entonces si está motivado así es que lo que necesito empezar es por diseñar ese cliente al final quién es la persona que va a comprar mi producto déjame darte un ejemplo que puedo decir recientemente nosotros acabamos de captar unos lotes tanto en Tulum que los he promocionado varias veces también en Jalapa Veracruz en el club de golf de Jalapa las dos lugares son premium son perfectos las personas que buscan comprar en el club de golf son gente que tiene dinero y las personas que están pensando invertir en Tulum donde ya está la plusvalía altísima Tulum es la zona que más está creciendo de todo lo que es el corredor de la Ribera Maya entonces ambos clientes son muy buenos son personas de alto poder adquisitivo aparentemente esto es muy fácil de segmentar en este momento porque puedo sacar publicidad que diga personas que tengan algo de poder adquisitivo personas que quieran este que hayan que tengan un iPhone X o cosa por el estilo entonces todo eso lo pueden pensar a segmentar de esa manera pero ese no es mi cliente perfecto primero que nada tengo que diseñar cuál es mi plan de venta qué es lo que quiero vender y en cuánto tiempo quiero venderlo ahora los lotes los lotes residenciales se los puedo vender a dos tipos de personas se los puedo vender a la persona que piensa construir para comprar para vivir perdón puede construir para rentar o para revender o para un inversionista esos tres tipos son los que tengo entonces ahora lo que voy a diseñar es cuál es el cliente perfecto para estos lotes repito uno está en Tulum y el otro está en el club de golf de Jalapa Veracruz entonces si me pongo a pensar en personas que quieran construir para vivir tengo que irme un segmento que tenga más interés en quedarse con mayor tiempo en esa zona y aparte de eso tienen más necesidad de pensar las cosas yo lo que quiero es vender rápido no vender en lento el tiempo el segundo prospecto es la persona que quiere rentar perdón que quiere construir para rentar o construir para revender lo cual va a tardar tiempo también pero tengo un tercer prospecto la persona que quiere invertir a mediano o a corto plazo ese es un inversionista que le voy a vender tierra no le voy a vender una casa no le voy a vender una construcción no le voy a vender nada lo que estoy buscando en ambos lugares es una persona que quiere invertir en tierra para que en poco tiempo revenderla a alguien que quiera comprar para construir ya sea como inversión o como residencia pero eso es lo que estoy buscando entonces mi cliente perfecto no es la persona que tiene dinero es la persona que tiene dinero quiere invertir y quiere recuperar su dinero inmediatamente ahora empiezo con una segmentación diferente porque empiezo a buscar a personas que estén interesadas en ese tipo de producto además de la segmentación que viene en facebook me voy a ir a buscar a los portales voy a estar buscando en portales en donde la gente esté buscando tierra para invertir o que haya hecho blogs que tengan con algo que ver con eso y así es como voy generando un cliente mejor que el anterior porque ahora ya le está llegando la información a la persona que está interesada en comprar para revender inmediatamente ahora porque puedo hacer eso de esta manera porque mi plan de trabajo está diseñado de esta forma voy a buscar una persona que quiere invertir a corto plazo una vez que haya comprado ya tengo una comisión ya tengo una venta mi objetivo es crear una relación con esta persona lo suficientemente fuerte para que cuando yo le diga a la persona perfecto es momento de vender ahora pongamos la tierra la venta pero ya no de parte del desarrollador sino de parte del inversionista y hacerle ganar el inversionista dinero tanto dinero para que esté satisfecho de pagarme una comisión o sea que con una sola tierra acabo de ganarme dos comisiones ya no ya no es necesario hacer solamente una puedo ganarme dos y de ahí puedo hacerlo también para que pueda construir una propiedad la tercera persona y revenderla o rentarla y ahora son tres comisiones las que estoy ganando entonces tengo que empezar desde el cliente perfecto cuál es el que quiero te invito entonces a que tú empieces a pensar en quién es la persona que en realidad va a comprar tu producto cómo lo vas a vender empieza a diseñar cuáles son los portales que visita cuáles son las palabras que utiliza en Google y afortunadamente todo eso lo puedes encontrar actualmente en Google puedes empezar a buscar en Analytics y ver cuáles son las palabras que está utilizando tu cliente para hacer búsquedas sé que suena un poquito complicado y lo es pero si te sientas a jugar con la computadora créeme que lo puedes encontrar todo es cuestión de empezar a entender a empaparte un poquito de esto que es tecnología el problema está en que muchas veces sentimos que no tenemos suficiente tiempo para hacerlo entonces ya que tengo el cliente perfecto yo mejor dicho ya que diseñé mi plan de trabajo empiezo a buscar a mi cliente perfecto ya que encontré a mi cliente perfecto entonces ahora es momento de empezar a crear la relación recuerda que la gran mayoría de la gente como dije la semana pasada no van a ver tu producto y van a decir lo compro bueno uno que otro sí pero la gran mayoría no lo van a hacer lo que tenemos que hacer es empezar a crear una relación y en esa relación es donde voy filtrando el primer filtro te repito son tres es motivación es urgencia y es capacidad financiera la motivación ya la encontré porque estoy hablando con la persona con la que necesito hablar ahora necesito desarrollar esa relación entre el prospecto y yo para poder encontrar si de veras tiene el dinero o si la persona pues de veras quiere invertir otro ejemplo que te voy a dar ahorita a la inmobiliaria nos llegó un cliente que tiene y es feo decir esto porque es mucho dinero pero no es suficiente un cliente que tiene 30 millones de dólares para invertir o sea yo no quisiera 30 yo me conformaría con 100 mil dólares pero esta persona tiene 30 millones para invertir y no es suficiente para el lugar en el que quiere comprar le faltan 15 millones para poder comprar en esta zona entonces por más que estoy tratando de decirle a esta persona que busque en otra área está casado con la zona en la que quiere comprar y quiere comprar en Playa del Carmen entonces mi segmentación funcionó porque encontré a la persona que quiere comprar e invertir en bienes raíces mejor dicho en un desarrollo hotelero en Riviera Maya pero donde no me falló es encontrar que la persona esté abierta en invertir en diferentes lugares simplemente quiere en Playa del Carmen y ahí 30 millones de dólares desgraciadamente no son suficientes ya necesitan más entonces cómo empecé a hacer esto pues empecé a crear la relación con la persona le empecé a mandar información de Riviera Maya le empecé a mandar muchos lugares y creo que sobre vendí lo que es Playa del Carmen por eso la persona está tan interesada ahí te doy otro ejemplo de los lotes que tenemos en Tulum una persona de Argentina nos respondió a nuestro anuncio la persona se dedica a administrar hostales administrar ecoturismo quiere replicarlo en México entonces cómo encontré esta persona te repito lo estoy buscando es una persona que quiere invertir para revender después empecé a hacer exactamente eso pero también encontré que en Tulum es muy ecoturístico entonces en todas las palabras que empecé a poner para segmentar empecé a poner información de ecoturismo buceo de cavernas y todo eso que tiene Tulum y fue como llegué a los portales de esta persona que me contactó la persona quiere replicar su sistema que tiene Argentina para México o sea está funcionando exactamente como lo habíamos diseñado pero todo es cuestión de que tarde o temprano llegue a las manos correctas y para eso nunca va a pasar si no tiene la segmentación adecuada entonces el imbudo inverso empieza con quién es tu cliente dos ya que tienes al cliente tienes que ofrecer algo gratis a cambio de su información a qué me refiero lo que nosotros le ofrecimos fue un análisis gratuito de la inversión en México para las personas del extranjero y para las personas de México les ofrecimos cuánto es un análisis de retorno de inversión por cada peso que estás invirtiendo entonces les ofrecimos algo a cambio para que nos den sus datos tú qué es lo que puedes hacer si tienes una propiedad que quieres vender empieza con tu cliente perfecto y ofrécele algo a cambio de su información puedes ofrecerle por ejemplo análisis del estudio de mercado de la zona o puedes ofrecer algo tan simple como cuánto te costaría una hipoteca en esta zona puedes hacerlo de esa manera una vez que la persona está interesada te va a dejar sus datos ahora tiene su teléfono tiene su correo tiene su nombre y empiezas a darle seguimiento recuerda lo que dije la semana pasada no trates de cerrarlos en ese momento dale seguimiento enamora a tus clientes para que cuando estén listos para comprar puedan tomar la decisión de comprar contigo recuerda que la base de datos lo que tenemos nuestra base de datos es una herramienta poderosísima es gente que va a comprar tarde o temprano quizá no compren hoy pero si van a comprar en el futuro entonces necesitamos tenerlos a nuestro alcance la semana pasada hablaba de generar un chatbot un chat que pueda ser administrado por medio de un robot y tienes que empezar a diseñar uno de esos si no sabes cómo avísame mandame un correo un mensaje y con gusto te refiero con la persona que me ayuda con esto entonces ya que tienes esa información empieza a darle seguimiento y cuando esté lista la persona vas a darte cuenta como ya van a empezar a hablar más de bueno cuánto me costaría en este momento cuánto tengo que dar empiezan a utilizar palabras de compra muchos de estas personas lo que les estoy haciendo es meterles la urgencia de que necesitan invertir lo más pronto posible para eso tuve que hablar con los propietarios tanto de Jalapa como de aquí de Tulum y pedirles un mes donde voy a hacer una preventa a un precio increíble ¿por qué? porque recuerda mi cliente es el inversionista a corto y mediano plazo no es el que va a construir entonces si le puedo ofrecer a estas personas algo más económico para que puedan ganar más dinero estoy creando la urgencia de compra en ellos habla con tus clientes ve que puedes ofrecer gratis y empieza a generar prospectos de esta manera por cierto hablando de generar cosas gratis ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener una hoja donde vas a poder llenar el espacio en blanco y encontrar a tu cliente perfecto? bueno si quieres esta hoja nada más déjame un mensaje pon ahí quiero la hoja de cliente perfecto y con gusto te la mando por messenger la idea está en que empieces a utilizarla es una hoja muy simple de seguir te va a ayudar muchísimo y principalmente vas a poder encontrar mejores clientes el embudo inverso es exactamente eso empezar con el final y de ahí ir avanzando hasta que lleguemos al nivel masivo de promoción de publicidad cualquier cosa voy a responderles ahorita sus mensajes porque vi que estaban escribiéndome algunos les pido una disculpa que si no los puedo responder ahorita pero si no quiero puedo perder el tren el pensamiento que traigo y ya no voy a poder contestarles este pónganme ahí quiero la hoja de cliente perfecto para terminar nada más quiero invitarte a que me acompañes este jueves el 21 precisamente voy a estar en Tampico Tamaulipas con una plática que se llama como triplicar tus ventas este es exclusivamente para RIMAX RIMAX de México me invitó para allá si estás en Tampico creo que están aceptando algunas personas que no son parte de RIMAX pero contáctales o déjame ver con quien te puedo poner en contacto de ahí el día 26 voy a estar en la ciudad de Querétaro con un programa que se llama los 4 detonantes que eran detonar tus ventas y de ahí me voy para Guadalajara en un taller para Vivanuncios que se llama protegiendo tu comisión va a estar buenísimo va a ser un nuevo formato así es que espero poder el placer de estrechar tu mano de ayudarte a trabajar si esta práctica fue un poquito técnica para ti te pido una disculpa mándame un mensaje y con gusto te ayudo te doy un una plantilla que te va a ayudar mucho más fácil a llegar a lo que es tu cliente perfecto mi nombre es Oscar Marquez te deseo una excelente semana que la pases súper bien nos vemos la próxima semana en Soy Imparable con un nuevo tema y que Dios te bendiga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!